¡Oh, Pitín! ¡Un aplauso! Quedé en estado de shock, porque tenemos presentación. Tenemos presentación de tu espacio, ¿te das cuenta? Esto es mágico. Aseguraste una semana. ¡Ya está! La semana que viene estamos acá. Con lo que sale hacer un bumper. Total. Ya estás acá. Bueno, qué alegría esto de recomendar los libros. Bueno, me encanta que traes muchos, muchos libros. Traemos muchísimos libros para recomendar, porque hoy la recomendación para este fin de semana, que es lo que quedamos en hacer los viernes, recomendar libros y lecturas, es con biografías. Me encanta. Excelente. A mí me encantan las biografías. Tuve una época de biografías, de mujeres, no sé por qué. Estabas como... Tenía veintipocos años y eran todas biografías de mujeres. Es divino, porque además hay tantas formas de contar la historia de una vida, ¿no? Y hay miles de biografías. La biografía, la autobiografía. La autobiografía me gusta mucho también. Exacto. O el escribir en primera persona y por ahí no ser... La persona que sos, ¿no? La persona que estás de alguna manera retratando. No sé, hay miles de maneras. La semana que viene ustedes van a tener con Diego Moraes y su libro. Sí, sí. Es una ficción, es una biografía ficcionada. No está en primera persona, pero sí es una biografía ficcionada. Ram 12. Entonces ahí vamos a tener también otro viaje por la ficción. Pero hoy los que proponemos son los siguientes. Hay bastantes novedades. El primero es Todo es mentira, en la que Joaquín Doldán encara la vida de Cacho de la Cruz y la logra resumir a esto. Sí, sí, no. Es imposible. Aplauso. Y aparte, sí. Aparte haciéndole entrevistas a Cacho que digamos que no habla poquito, ¿no? No, por eso. Bueno, Laura. Impresionante. Yo no sé si siguen, pero yo me los crucé, no quiero, en Universal, me los crucé que estaban haciendo de noche. Están estirando todo lo que no pudieron poner en el libro. Todo lo que no entró acá. Claro, a las 11 de la noche haciendo las entrevistas, hablan de un poco, de la vida, de todo un poco. Pero sigue como extendiendo las anécdotas que hay ahí. Que hay acá. Y lo que tiene de interesante es que él lo que hace es como hacer capitulitos, ¿no? Entonces va contando por capitulitos pedacitos, fragmentitos de la historia de Cacho. Entonces es interesante porque están como concentrados, ¿no? Cacho y Olmedo, por ejemplo, ¿no? Ah, mirá. Cacho del carnaval, no sé. Entonces es interesante porque vas así como por pinceladas. Qué difícil era haber sido elegir las anécdotas, por Dios. No sé. Qué trabajito. No sé. Qué trabajo, Daldán, qué trabajo. Impresionante. Está nominado, no me acuerdo cómo se llama la categoría, creo que es biografías y algo más, para los Martó Lómez Hidalgo. Que se entregan mañana. Se entregan mañana. Bueno, esto es súper. Detrás y lo terminás. No, es impresionante. Abrís y se cierra. Es impresionante. Y está. Bueno, va por la segunda edición, ¿no? Ya. Después este, que es fantástico también, ¿no? Es como también una reivindicación, de alguna manera, ¿no? La figura de Achubarría, lo que representó para todos nosotros. Con la crisis del 2001. Claro. Y lo que él hizo, tomando ese ministerio en ese momento como fiorro caliente y de alguna manera también conciliando a los uruguayos. ¿Es una biografía, pero también desde la parte como humana o es estrictamente política? No, es de la humana. Es de la humana. Está mucho de lo humano. Claro. Incluso habla de eso, de que era flaco y que él no era tan así. Porque, bueno, si pensamos en el hermano de Achubarría, no tiene nada que ver. Sí. Es un señor grande, Pablo Achubarría, ¿no? Sí. Enorme. Es como enorme. Sí, sí, sí. Y no, sí, es un viaje muy interesante que además tiene, en este caso, para mí es muy importante, la familia Achubarría está muy contenta con esta biografía de Mauricio Zabaj. Así que tenemos este también. Muy bien. Por otro lado, nos vamos a otro lado, nos vamos a las tablas. Ah, este es buenísimo. Nos vamos a un personaje increíble. Roberto Jollones, uno de los grandes de la escena uruguaya. Actora uruguaya. La portada de este libro, nosotros estamos viendo algunas cosas por ahí, pero yo se las muestro ahí. Miren lo que es esta portada. Es tremendo. ¿No parece? ¿Quién parece? Blanco y él, ya está. ¿No? Pero parece, no sé qué parece. De ser Peretti por ahí. Una actriz muy conocida, que no voy a decir el nombre porque lo dijo en una reunión nomás, que dijo que Roberto Jollones, si no hubiese nacido en Uruguay, maquía al Pacino, ¿no? Ah, es verdad que le dicen eso. Es cierto. Es cierto. Y bueno, y la que se encarga de esta biografía tan ecléctica, de una persona increíble, con múltiples vidas, en realidad, ¿no? Es Fernanda Muslera, que bueno, es dramaturga, es periodista cultural y es una grande y es una gran biografía. Es genial. Contada de una manera muy personal, ¿no? A mí me gusta también eso, cuando era pluma del... Muy desde él, ¿no? Ella respeta mucho su forma de contar. También, por eso. Es hermoso. Bueno, y después por acá tenemos a esta mujer, María Gese. María Gese arrancó con esto, es ilustradora, es ilustradora, es española. Arrancó con una biografía de Frida Kahlo escrita en primera persona y bellamente ilustrada y fue un hit, porque tiene una sensibilidad, es increíble, porque ella es ilustradora, pero tiene una sensibilidad para contar las historias de vida que es impresionante. Y este es el último, porque además hizo uno de Marilyn, también hizo uno de David Bowie, pero ese fue por encargo, ella lo dice, ya dice que no es como un libro de ella. No le gusta, o sea, con estos personajes quería hacer esto. Y este es el último, Malas Mujeres, que es como que reescribe la historia, esa historia que está vista desde un punto de vista masculino, tanto en leyendas, cuentos de hadas, personajes femeninos de las ficciones y también personas reales. Mirá, qué interesante. Y está ella acá, es parte autobiográfica. Ah, se puso, es buenísimo. También siguiendo el mismo estilo con ilustración y narración. Con ilustración e historia, ¿no? No hay narración. Ahí va. Sí. Una cosa muy bella, porque además ella en algún momento utiliza caligrafía, ¿no? Y parece escritos a mano, ¿no? El texto también está ahí, como que juega. En este caso no, pero en el otro, en el de Frida, sí. Perfecto, divino. Una hermosura. Una hermosura. Recomendamos todos. Desde Eva hasta... Sí, desde Eva hasta... Mirá, acá, por acá lo vemos, porque no me quiero... Pero, por ejemplo, Madame Bovary, ¿no? Gran personaje de la literatura. Sara Connor, que es la de Terminator. Claro, obviamente. Juana la Loca. Sí. Yo Cono. Elena de Troya. Claro, ahí, ahí. No sé, en fin. Todos. Y bueno, arranca con Aurora, la bella durmiente. Ah, excelente. Que todos queríamos ser, ¿no? Todas, así. Que nos vinieran a rescatar el tema de las princesas. A besar. Que nos vinieran a besar. A rescatar. Y a besar. A rescatar, besar. Vos serás más... Yo era que me rescataran. ¿Vos en realidad que me despertaran? A mí me encantaba dormir. No me parece una buena idea. No, no es una buena idea. Pero el rescate, sí. El rescate, sí. Bueno, y vamos por la tuya. Ah, yo, me meto. Pidieron deberes. Ah, perfecto. Pidieron deberes. Porque yo traje acá a Charles Cross. Ahí se ve. Heavier than heavy. Esto quiere decir más pesado que el cielo. Es un juego de palabras entre heavy y heaven. Y es la biografía de Kurt Cobain. Es un librazo hasta no sé ya ni qué edición es. Porque tiene un nuevo prólogo también. Es un libro que se ve que es grueso. Pero es un libro que también te lo devorás. Porque está toda la historia. Y te pone un poquito en contexto de quién fue Kurt Cobain. Y igual siempre sigue cada vez como pasa con estos personajes. El mito se hace cada vez más grande también. No es que resuelve nada. Sino que todo pasa a ser así. Es súper recomendable. Tiene lo que me gusta a mí. Además de que tiene letritas, tiene fotos. Y que es una de las cosas que me gusta a mí. Que tenga dibujitos. Bueno, no. Pero las biografías también necesitan de fotos. Sí, sí. Y bueno, y esta es la biografía de la vida de Noelia Campos. Pero, ¿qué pasó? Se perdió porque se desintegró. Se desintegró. Este fue un libro que nos dio mi madre a mí y a mi hermana. Cuando tendríamos, no sé, 15 años. Una cosa así. Mi vida de Isadora Duncan. Isadora Duncan fue una pionera de la danza moderna y la danza contemporánea. Y una transgresora en su forma de vivir. Una tipa que era muy transgresora. Es maravilloso que ella, por ejemplo, la madre, el padre los abandonó a ella y a los hermanos cuando eran muy pequeños. La madre decidió irse a Europa para buscar una mejor vida y fueron en un barco de ganado. Como que se colaron ahí en el barco de ganado. Y la madre en Londres tenía que trabajar y ellas las dejaban un museo a Isadora Duncan. Y Isadora empezó a bailar bailando los cuadros de los museos. Veía las figuras y empezaba a bailar. Y después, bueno, tiene toda la vida de ella contada desde su punto de vista. Y bueno, fue un libro que me marcó. Entonces, por eso yo te, cuando vos me dijiste, tienen que recomendar una biografía, yo dije, para mí la de Isadora Duncan. Pero no los tengo, porque justamente era un libro muy viejo. Yo tengo otra recomendación para hacer. Para decir, agradecemos a Puro Verso, que fueron los que encontraron, que encuentran lo que sea, lo que necesiten del libro. ¡Ay, qué rato! Hoy, ahora, en minutos, a las 19.30. presenta Benedetti, 60 años con luz. Una biografía en película. Hermosa. Un documental hermoso de Andrés Varela. Hermoso, hermoso, hermoso. Una fotografía que es ridícula de lo lindo que es. Con mucho documento y unas entrevistas increíbles. Fotos que antes creo que tampoco se han visto. Muchas fotos que no se han visto. Mucho material que no se ha visto inédito. Y está armado de una manera maravillosa y muy conmovedora. Siete y media, en la sala azul, acá, gratis. Y la presenta su director, Andrés Varela, ¿verdad? Tienen 35 minutos. Para venir y para llegar y disfrutarla. Y nosotros no tenemos más minutos. No. No. Nos quedamos. Pero muchas gracias. Me encantaron las recomendaciones. Lean. Buenísimo. Dejan a la feria del libro. Pase lindo. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.